Liga Mayor, porque el Club Deportivo Águila quedó eliminado el fin de semana y este día ya anunció sus bajas, las primeras del torneo. Lescano no sigue más, Daluz tampoco continúa, Chihuila se le venció el préstamo y comienzan a desplumar al nido. ¿Qué les parece las decisiones tomadas de una de la directiva? De hecho, ahora inició la pretemporada del cuadro negro-naranja. El tema es que en este fútbol, si no contratás a un delantero que ha destacado en otro equipo ya de la Liga Mayor, te jugaba la lotería. Y si perdías a Valdemar Acosta, te iba a jugar la lotería con cualquier otro extranjero, porque es así. Y no le salió la respuesta, la solución al Águila. Era obvio que Gonzalo y Lescano se iban a terminar yendo porque no funcionaron. Y bueno, lo de Chihuila también un poco obvio, porque él tenía tres años de contacto con el FAS. FAS no le va bien, se lesiona con el FAS. FAS lo termina cediendo al Águila. Carlos Romero le encuentra. La posición porque empajó a la lateral. Así es. Mecina no la termina de encontrar, prefiere a Richard Mengíbar por encima de él. Y ahora él regresa, pero con otro cartel completamente distinto al FAS, definitivamente. A ver, ¿a dónde han visto esto? Van a estar la lista de bajas y de transferibles. Gonzalo Galú, Javier Lescano y Walter Chihuila, que aclaran que estaba a préstamo del Club Deportivo FAS. Santos Guzmán, Elvin Alvarado, Fernando Castillo, Edgardo Mira y Eduardo Vigil son los transferibles. ¿A dónde han visto antes esta práctica? De que quedan eliminados y en la siguiente semana dan ya altas y bajas. Bueno, vamos a ver, yo creo que en un, sobre todo, eso es muy común. Hace tanto que el alianza no queda eliminado, que te voy a decir que... Es muy común, sobre todo en los torneos de diciembre, donde estás apenas dos semanas de vacación y entras de nuevo a la acción. De hecho, el 20 de enero se está planeando el inicio del torneo. El 11 de enero. El 2 de enero es la zona de inscripción. El 2 de enero es la zona de inscripción. Pero la nota más allá de lo de Águila y sus bajas, la nota de hoy en el fútbol salvadoreño. ¿A dónde has visto que la presentación de un nuevo técnico llegue el presidente de un club? En sandalias. Ustedes no saben, tenía problemas en el pie, señor. Alderón. Estaba bailando con zapatos. Pero podemos venir en sandalias un día. No hay ningún problema. Por Dios, Diego. Un nuevo llamado también a la gente de la primera división. Cuiden su espectáculo. Tenemos que estar hablando de cosas tan desagradables cada día por sobre cosas que beneficien a nuestro fútbol. La verdad es una imagen, una fotografía. Por no tener el cuidado, esos pequeños grandes detalles que tanto le siguen faltando a nuestro fútbol. Y una lástima porque es una directiva que se ha manejado bien, por lo menos este último torneo que ha tenido el equipo al día, que ha tenido bien a los jugadores. Estamos hablando del limeño, ¿no? Y la presentación de Misa de la Alfa. Increíble. Las fotos están en redes sociales. Increíble. Ojalá que no lleguen a...